El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, señaló este jueves que hay 300 hospitales en el país que están abandonados, entre ellos el Hospital de Especialidades con Oncología de Gómez Palacio. El jefe del Ejecutivo Federal dijo que en sexenios pasados no hubo presupuesto para equiparlos ni para operarlos, y acusó que muchas de las irregularidades para frenar el funcionamiento de todas estas instituciones médicas obedecen a la corrupción de la asignación de contratos a empresas constructoras. Por su parte, el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, dijo que el hospital de Gómez Palacio no está detenido y no es que no se haya abierto por corrupción. Indicó que en su momento se terminó toda la infraestructura física y se compró una parte del equipo pero que es insuficiente para iniciar con la atención al público. Además, mencionó que otro factor es debido a la falta de personal para el nuevo nosocomio. Según el gobernador, el antiguo hospital opera con 450 trabajadores, mientras que para la nueva institución se requieren cuando menos 800 empleados.